Tres personas fallecidas en accidente de tránsito en la línea noroeste. A12 aumenta el número de muertos por incendio en La Victoria. Imponen coerción contra juez de Tribunal de Tierras. Entérese por qué. Bienvenidos a Noticiero Universal. Amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, así es, a una nueva entrega de Noticiero Universal. Soy Luis Manuel Flores, agradecido siempre de ese valioso favor de su sintonía y recordándoles que esa transmisión está en vivo y directo también en la página teleuniversotv.com. Varias informaciones noticiosas que usted debe conocer y justamente hay tragedia. Otro hecho lamentable que registramos la tarde de este martes. Hablamos de tres personas que fallecieron, entre ellas una mujer, en un accidente de tránsito reportado entre un autobús y un camión. Esto fue en la carretera Montecristi-Dajabón, específicamente a la altura del tramo La 40. Las víctimas ya fueron identificadas. Los nombres son Pedro Manuel Núñez, de 55 años, Yanibel Gutiérrez, de 22 y Francisco Enríquez. Hasta el momento tres personas, dos hombres y una mujer. En el paraje de la 70, el accidente fue entre un camión y una guagua de Caribe Tudor. Los pasajeros de la guagua no recibieron ninguna lección ni el chofer, el cual también está detenido para fines de investigación. Recibimos una llamada de emergencia. Supuestamente iban desde Montecristi hasta Manzanillo. Los muertos, los fallecidos son de Manzanillo. Iban tres personas en un camión. Hasta hace apenas unos momentos se continuaba trabajando, ¿verdad?, en el levantamiento de estos vehículos involucrados en este fatal hecho. Tres personas fallecidas. Ya dijimos un autobús, incluso de la reconocida empresa Caribe Tudor, y un camión lamentando esta situación. En otro tema también muy penoso, trágico, ya son 12 los fallecidos, muy probablemente debido al incendio que se registró ayer en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República más temprano confirmó que eran 11, pero hace unos momentos el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, habló de 12, posiblemente la cantidad de fallecidos por este siniestro. El recorrido, como lo había dicho, justamente vi los espacios que fueron afectados, además vi una serie de familias, las cuales están siendo atendidas por la dirección de prisiones a los fines de orientar en cuanto a su privado de libertad a sus familiares. Es casi seguro que hay un doceavo fallecido, lo cual implica que defensa civil tiene que venir el día de mañana para mover unos escombros y poder identificar claramente. Las familias pueden venir a partir de la nueve de la mañana, mañana, a poder recibir las facilidades de la Dirección General de Prisiones, a los fines de que puedan identificar sus familiares, como acabo de ver unas 10 familias que estaban haciendo el recorrido. Es muy penoso y un aumento estrepitoso. Todavía temprano hoy se hablaba de tres personas fallecidas y de repente entonces estamos contabilizando 12 muertos en este hecho, un incendio catastrófico en la penitenciaría de La Victoria y posiblemente se hable de la causa de un cortocircuito, pero eso debe de establecer oficialmente el levantamiento del lugar. El encargado de la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lor, el doctor Eddie Bruno, por su parte, informó que cinco de los seis pacientes que fueron ingresados tras el incendio en La Victoria ya fueron dados de alta el mismo día, o sea, ayer. Bruno indicó que fueron recibidos seis reclusos por este incendio y uno de ellos llegó al centro hospitalario ya fallecido a causa de inhalación de humo. Los demás cinco pacientes, dentro de esos habían dos con lesiones en la piel, pero no de envergadura, sino un 1% y un 2% de quemadura superficial. Al momento no tenemos ningún ingreso en nuestra unidad, ni tampoco en el Ney Arias. Sí, esos dos pacientes que les comenté van a ser traídos para manejo ambulatorio. Vamos a cambiar de información y hay un tema del cual no se ha hablado bastante, pero ya lo confirmamos hoy con el presidente de la Corte de Apelación en Santiago, el magistrado Vircán. Estamos hablando de un caso que involucra a un juez y justamente hoy se le conoció medida de coerción. Se le impuso presentación periódica, orden de alejamiento y terapia como medida de coerción y está acusado por violencia intrafamiliar. Hablamos del juez del Tribunal de Tierras en Valverde, Juan José Martínez Valerio. El magistrado Vircán ofreció los detalles de este caso que hasta hoy había permanecido bien calladito. No podemos ofrecer mayores detalles, pero sí informar a la ciudadanía, porque ya ha trascendido que esta Procuraduría Regional ha sido apoderada desde la Inspectoría del Poder Judicial de un caso de supuesta violencia de género que involucra a un juez de jurisdicción original del Distrito Judicial de Valverde. Y bueno, dando entonces un giro a la información y retomando un caso que hemos seguido con mucha importancia y con mucho lamento, claro que sí, en los últimos días, el caso de la tragedia en el Carnaval de Salcedo. En medio de todo este dolor, en medio de toda la tragedia propiamente, pues hay esperanza, ¿verdad?, para quienes han podido seguir luchando por sus vidas. Y así es que ya uno de los dos menores de edad que están afectados por este fuego y que permanecen en la unidad de quemados del Hospital Arturo Grullón ya han iniciado a recibir el injerto de piel. Recordamos que México el pasado viernes informó que había donado al Hospital Arturo Grullón tejidos de piel para tratar a estos pacientes. Inocencio Encarnación nos actualiza sobre el tema en la siguiente historia. Según explicaron las autoridades, la piel fue colocada al paciente de 12 años de edad en las extremidades interiores, abdomen y tronco debido a la alta complejidad de las quemaduras de un 80 y 60 por ciento de la superficie corporal. Tedioso porque es un paciente, como ya ustedes conocen, de alta complejidad, con quemaduras todas, todas de tercer grado. Se hicieron varios procedimientos de que varias veces tuvimos que hacer procedimientos de alta complejidad. La directora médica de la unidad de quemados, Cintia Núñez, informó que el menor presenta ligera mejoría clínica tras el proceso realizado de la donación de tejido que hizo el gobierno de México. En tanto, el director del centro de la unidad de quemados, Telma Rosario, Alexi García, manifestó que el otro niño de 8 años permanece en estado crítico recibiendo ventilación mecánica. Exacto, es el paciente por su condición que no se ha podido intervenir. ¿Se presenta quemadura de qué grado? De tercer grado y con un 60, 80 por ciento de su superficie corporal quemado. Durante una rueda de prensa, el personal multidisciplinario de la unidad de quemado sostuvo que ha estado ofreciendo ayuda psicológica a la familia de los afectados por el fuego en el carnaval de Salcedo. Noticia Universal, Inocencio Encarnación. Muchas gracias, Inocencio, y es nuestro deber. Seguiremos dando tratamiento a este suceso que ha enlutado a todo el país. Ya ayer destacamos que en Salcedo se declararon cinco días de duelo municipal y evidentemente es de interés de todos nosotros dar seguimiento a cada paso, a cada novedad sobre el tema. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos en breve con más de Noticiero Universal. Miren, siguiendo con más de Noticiero Universal, vámonos a la línea noroeste nuevamente. En esta ocasión es la situación de un ganadero. Se llama Braulio Peralta y denuncia que desaprehensivos delincuentes le atacaron a sus empleados y le quemaron más de 60 tareas de caña. Asimismo, asegura que destruyeron su alambrada y ante esto se siente impotente y está pidiendo a las autoridades hacer las investigaciones del lugar, ya que está hablando de una cuantiosa, una significativa cantidad en pérdidas. Le quitan la comida, le traen a planazos, salieron huyendo y le dien candela a la finca, me quemaron más de 60 tareas de caña. Dicen que tres ya no entraron y le dien que candela. No sé, ellos decamaran uno, pero no es que yo les doy toco. Ellos vienen por aquí y nosotros estamos comiendo aquí. Y ellos dicen que estamos sin comida. Ellos hablan como un ente blavo. Volviendo a la ciudad de Santiago, la Fiscalía de esta demarcación informó que ha depositado la acusación formal y la solicitud de apertura a juicio en contra del homicida del folclorista y coreógrafo dominicano Víctor Vitico Herarte, a quien dio muerte en el interior de su residencia en el sector Los Jardines, el 30 de octubre del año 2022. Habiendo reunido entonces los elementos probatorios, la Fiscalía procedió entonces al sometimiento de este órgano que incluye entonces una acusación contra Jack Mel Michel, alias Junior, un ciudadano haitiano mayor de edad, quien asegura el Ministerio Público habría cometido este horrendo hecho. Se le acusa de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, además de los recursos visuales que asegura el Ministerio Público comprometen la responsabilidad penal del imputado. En este proceso, el Ministerio Público se ha basado bastante en el tema de las cámaras y todas las evidencias de la entrada-salida a la residencia de este nacional haitiano. Miren, en la mañana de hoy se realizó el lanzamiento del programa de pignoración de Arroz 2024-2025, donde el administrador general del Banco de Reservas, Banres Reservas, Samuel Pereira, dispuso la entrega de más de 10 mil millones de pesos por parte de esta entidad financiera a un gran número de comerciantes dedicados a la siembra y cosecha de este cereal y básicamente con el objetivo de apoyar a los mismos en la producción y sostenibilidad del producto. Cada año, Banres Reservas ofrece su apoyo a los productores y molineros de arroz, quienes representan uno de los sectores más importantes y dinámicos de nuestra agropecuaria. No solo porque su principal producto forma parte de la identidad gastronómica dominicana, sino también por su contribución a la generación de empleos y riqueza en nuestro país. Y nosotros nos comprometemos a trabajar de la mano con ustedes para asegurar el éxito de este programa y para continuar impulsando el crecimiento y la prosperidad de nuestro país. Bueno, pasamos entonces a otra información, una buena nueva. Y antes de irnos a la pausa, hay que destacar que al celebrar su 41ª Asamblea General Ordinaria de Delegados y la 71ª Asamblea Ordinaria de Socios, la Corporativa Alta Gracia reportó un crecimiento de activos por 21.492 millones de pesos y una cartera de préstamos que asciende a 13.722 millones distribuida a más de 53.000 asociados. Estos detalles los compartió Rafael Narciso Vargas durante la presentación del informe. Principio universal del cooperativismo que creza la participación económica de los socios. Y en ese contexto vamos a apoyar mediante la resolución número uno que la Asamblea va a aprobar más adelante distribuir el 78% de su excedente neto equivalente a 1.389 millones. Bien, estamos de vuelta con más. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales donde pueden ver ampliadas las informaciones que compartimos tanto aquí en Noticiero Universal así como en Teleuniverso al Día. El presidente del comité organizador de la Copa de Boxeo, Guillermo Estrella, ponderó este evento que ya es una tradición. Está recordando que aquí participan los mejores boxeadores de toda la región en América. Y durante la inauguración de este acto en su versión número 43, pues indicó que habrá representantes en este evento de 11 países. Países como Bahamas, Bangladesh, Cuba, Curacao, Ecuador, Haití, Trinidad y Tobago, Honduras, Puerto Rico. Como ustedes ven, un evento muy bien montado, organizado, majestuoso, con una presencia, un apoyo extraordinario de los santiagueros, de las distintas comunidades. Así es, entonces, antes de hacer una siguiente pausa, hay una muy buena información que también queremos compartir con ustedes. ¿Verdad? Uno pasa muchas informaciones negativas que afectan, indignan a uno. Sin embargo, estas buenas como la de esta joven que luego de varios años recibiendo tratamiento en el Hospital Arturo Grullón de Santiago, finalmente celebra con emoción haber vencido en su lucha contra el cáncer. Hablamos de la historia de la joven María Estrella, quien con apenas 21 años se ha enfrentado a este gran reto de la vida y hoy oficialmente, entonces, toca la campana tras haber superado la enfermedad. Mi familia fue de mis peores momentos por estar aquí hoy conmigo, a mis doctoras preciosas que siempre lucharon junto a mí. También les tengo un mensaje, que luchen, la partida es muy fuerte. Hay un proceso largo, oscuro, pero al final de ese proceso hay una luz que siempre te va a iluminar.